Buenos días, mi general, se saluda, general de brigada, Luis Burbano Rivera, director general de inteligencia del Comando Constituto de las Fuerzas Armadas. Quizás es la imagen que nadie hubiera podido imaginar hace 25 años. Los altos mandos militares del Perú y Ecuador se encontraron en la frontera para iniciar acciones y pelear juntos contra el COVID-19. Para mí es un honor saludarlo a usted y al jefe del Comando Conjunto, mi general Lara, con quien tendremos el privilegio de vencer esta crisis que asola a nuestro país. Dejamos la seguridad, con mi compromiso, señor general Burbano, de que esta pandemia la vamos a vencer juntos, lo vamos a vencer, general. Muchas gracias. Así lo haremos, mi general. Firme. Esta reunión binacional se llevó a cabo en el Puente Internacional de Aguas Verdes, entre el director de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Luis Burbano, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, César Astudillo. Tuvo la finalidad de establecer nuevas estrategias de seguridad y coordinar el control de movilidad en la población en la frontera, entre ambos países. Previo a este encuentro, tanques y tropas se desplegaron hacia la frontera con Ecuador. Nuestro país empleará vehículos dotados con sistemas de iluminación y visión nocturna, para realizar el control de migrantes y detectar posibles infractores de las medidas sanitarias. Estas unidades se desplazarán a lo largo de los 70 kilómetros del Canal Internacional en Aguas Verdes, Sarumilla y Tumbes, con el objetivo de impedir el ingreso ilegal de personas desde el Ecuador.